El hecho de votar es una acción democrática que fortalece la democracia en términos generales. Aquí en la Argentina, donde hay tanta ausencia de democracia sindical y de libertad sindical, donde el gobierno se entromete permanentemente en todas las decisiones de los trabajadores, el hecho de que nosotros podamos votar, el hecho de que aquí las autoridades de Senasa haya permitido el ingreso de la urna, también es un tema para destacar, porque bueno, ATE tiene una larga historia, uno de los gremios fundadores de la CTA tiene una larga historia en el Senasa, y entonces era contradictoria esta prohibición que hacía el Ministerio. Pero bueno, venir yo aquí a mi sector de trabajo, más allá de que esta no sea la dependencia exacta donde yo trabajaba, de todas maneras conozco a muchísimos de los compañeros que trabajan aquí, la verdad que me trae muchos recuerdos de la época que recorría estos pasillos discutiendo con los compañeros en asambleas para organizar ATE aquí dentro de Senasa y del laboratorio de Aguara. Sí, destacar que la verdad hay una convicción tremenda en todas las compañeras y compañeros, convicción que se expresa en los compañeros, por ejemplo, de Formosa, que por orden de Gildo Infrán y del Intendente, que son unos autoritarios que no condicen con 30 años de democracia en la Argentina, prohibieron la votación en todos los sectores de trabajo, justamente en el lugar donde votan los originarios, los pueblos originarios que están concentrados en Formosa, y los compañeros se fueron a la plaza principal a poner las urnas, y están votando ahí masivamente, una demostración de convicción, de coraje, de desafiar el autoritarismo con más democracia. Creo que eso que pasa en Formosa es el reflejo de lo que pasa en todo el país, de que la pluralidad, la central, más allá de alguna discusión que hemos tenido con las otras dos listas, también el hecho de que nos honra la participación de la lista 3 y la lista 5, porque bueno, más allá de las diferencias que puedan tener con nosotros, que somos la conducción actual, han elegido esta central para participar y para intentar conducirla. Y eso para nosotros, como te dije, es un orgullo realmente. A 45 años del Cordobazo, la mejor manera de homenajear a Tosco es consolidar una central clasista, antiimperialista y anticapitalista en la Argentina, porque la verdad que parece palabras en desuso, pero en realidad este modelo capitalista está destruyendo la esperanza de los pueblos en el mundo y aquí en la Argentina no es la excepción. Y para combatir el capital en serio, no alcanza con cantar una canción, hay que fundamentalmente construir una fuerza de masa, que es una central con concepción de clase, que tenga 3, 4 millones de filiados y que se plante frente al gobierno que esté para que sean posibles las transformaciones que necesita el pueblo, como por ejemplo, distribución justa de la riqueza, 82% móvil, salario digno, basta de contratados de precariedad en el Estado y en todos los sectores de trabajo, todo ese tipo de cosas van a ser posibles si hay una central con esta concepción, con esta pluralidad, diversidad y con esta convicción. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!